Hoy estoy aquí, te quiero ver salir Quiero que tus manos me acaricien y que tus labios me dominen Amor ya ven a mi, regresa junto a mi Hoy que parece un cuento de hadas, hoy en esta madrugada Asómate por la ventana, asómate en esta madrugada Hoy que es un día tan glorioso, déjame ver tus lindos ojos Ven, corre al balcón, pero no te caigas por favor Aunque me arrojes un baño de agua, aquí te traigo mi serenata Hoy estoy aquí, te quiero ver salir Quiero que tus manos me acaricien y que tus labios me dominen Amor ya ven a mi, regresa junto a mi Hoy que parece un cuento de hadas, hoy en esta madrugada Asómate por la ventana, asómate en esta madrugada Hoy que es un día tan glorioso, déjame ver tus lindos ojos Ven, corre al balcón, pero no te caigas por favor Aunque me arrojes un baño de agua, aquí te traigo mi serenata olvidada Gracias, gracias Saludo con mi carnal